Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un perro husky al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar nuevamente a un perro husky al estilo kawaii Vamos a empezar directamente por la cabeza Para dibujar la cabeza vamos a hacer la forma de un óvalo Lo situaremos un poquito arriba dejando un espacio abajo para ahora dibujar el cuerpo Este óvalo como estáis viendo no es un óvalo perfecto pero nos valdrá para dibujar la cabeza de este perro Arriba vamos a utilizar la forma de unos triángulos como estos para crear las orejas Una cosa así, fijaros que la punta siempre es redondeada ya que en el estilo kawaii se intenta redondear todo un poco Aquí le vamos a sacar un poquito para que tenga un poco de volumen en los cachetes para que sea muy kawaii Y ahora vamos a dibujar la forma del cuerpo, como veis intento no entretenerme primero con los detalles Porque si no, luego, si me equivoco en algo, vamos a tener que borrarlo todo y hemos perdido el tiempo entonces con los detalles Primero el volumen del dibujo y para la forma del cuerpo, como estáis viendo nuevamente, ya lo he hecho en algunos otros dibujos Que tiene forma como una gota o de un bolo, ¿vale? Y aquí le vamos a añadir como una especie de círculo o óvalo que acabará por este lado en punta ¿Y qué es esto? Pues la cola de este perro que está por aquí, sobresaliendo por este lado Bueno, y ahora aquí le vamos a hacer una línea, otra línea y esto será una de las patas delanteras Vamos a hacer lo mismo con la otra, pero estará un poquito oculta detrás de la cola que le hemos dibujado Aquí le vamos a hacer como una especie de bultito que sobresale para la pata trasera Y ahora vamos a dibujarle los ojos que son dos óvalos, uno aquí y otro aquí Ahora vamos a dibujar el hocico y vamos a ponerle una sonrisa que tiene estas dos curvas para dibujar el morro de nuestro perro Le ponemos dos circulitos para el brillo en cada ojo y ahora le vamos a hacer la división de color Porque la cara va a ser de color blanco y vamos a darle esta forma a la parte de arriba Fijaros, tiene como un pico para acá y dos curvas grandes que acaban en pico más o menos debajo de los ojos Por aquí a esta altura, a esta distancia más o menos le vamos a poner esa división de color Bueno, por aquí también haremos lo mismo Perfecto Y ahora aquí le vamos a poner igual Lo único que nos queda ya es añadir como unas especies de marcas blancas que le pongo aquí arriba Que lo llevan también Y la parte del interior de las orejas Una cosa así Y mentira, me falta este último detalle que son las rayitas de los dedos de nuestro perro Husky Bueno, pues ya lo tenemos hecho y ahora vamos a intentarlo Vamos allá Un momento, suscríbete a Muy Kawai y no te pierdas ningún vídeo Bueno, ya sabéis que este perro va a formar parte de todos los que ya tenemos dibujado aquí en el canal ¿Vale? Los podéis encontrar aquí arriba en la esquina Una lista de reproducción de todos los perros que hemos estado dibujando Si queréis que dibuje alguna raza en particular ponedmelo abajo en los comentarios Fijaros que a la hora de entintar yo ya empiezo a evitar algunas líneas que hemos dibujado a lápiz Por ejemplo, aquí la división de la oreja le vamos a dejar un espacio para que esté unida a la cabeza ¿Vale? Eso es importante Una vez que empecemos con la tinta Empecemos a añadir algunos detalles Como por ejemplo este efecto que le doy aquí en el lado Para que parezca que tiene, que es peludo Que tiene pelo, que no es liso Y luego aquí vamos ahora a entintar esta parte sin apretar demasiado Porque aquí lo que importa es que el protagonismo lo tenga el color ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo ahí arriba Y aquí vamos con el morro O sea, con el hocico La boca Le vamos a dibujar Bueno, a entintar los ojos Y nos vamos ya para abajo Para el cuerpo Entintamos todo esto así Perfecto La pata delantera igual Así Y la otra igual Hacemos lo mismo por este lado Y vamos ahora con esto Perfecto Ahí está Bueno, pues ya lo tenemos entintado completamente Ahora vamos a empezar a borrar Y luego vamos a darle color Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el ¿Cómo dibujar Kawaii 2? A la venta el 26 de marzo En todas las librerías de España Y muy pronto En México Bueno, empezamos con el color Vamos a colorear La parte de fuera Ya hemos dicho que la parte De donde están los ojos Y el morro y tal Va blanca Pero la parte de fuera Va como una especie de gris Yo voy a utilizar un gris Que tiene un tono así azulado Como este, ¿vale? Que aquí pone que es verde grisáceo Yo creo que es más bien azul grisáceo Porque tiene más tono azul que de verde Pero bueno Ellos sabrán Cómo le ponen de nombre a sus tonos de rotulador Bueno, ya sabéis que yo siempre utilizo estos marcadores de base de alcohol Para colorear mis dibujos aquí en el canal Y bueno, son marcadores que vienen muy bien a la hora de colorear dibujos como estos Porque al ser dibujos tan simples, tan planos Pues le viene muy bien un tono que se quede también plano Un tono, una mancha de color como la que estamos viendo ahora Que le da pues ese aspecto de diseño gráfico De algo impreso Y queda pues muy muy bonito el dibujo Bueno, este tipo de rotuladores se pueden encontrar en muchos sitios Quizás no en todos Pero yo por ejemplo en Amazon Suelo comprarlos Tantos estos como de otras marcas que tengo por aquí ¿Vale? Si tenéis intención de haceros por uno Pues ya sabéis Simplemente poner en Amazon Rotuladores de base de alcohol Y os vendrán tantos esta marca Como otras que hay Que hay muchísimas Para que podáis elegir Cada una tiene también su precio Esta pues es una gama que tiene un precio intermedio Entre los más caros y los más baratos Bueno, pues ya hemos coloreado esto Y ahora le vamos a dar color Yo le doy color con este verde Creo que le vendrá muy bien Aunque los huskies es verdad Que siempre tienen los ojos azules Yo se lo he puesto verde Porque yo soy así Y siempre se lo pongo a todos del mismo tono Y ahora vamos a darle Con un gris oscuro Que siempre utilizo también para mis dibujos Si lo encuentro Claro está Aquí está Ese gris oscuro Para el hocico Ahí está Perfecto Y vamos ahora a añadirle también El detallito De las rayitas que le pongo yo siempre por aquí A los ojos Para que tenga un poquito De personalidad Y para finalizar Para que el dibujo quede aún más kawaii Vamos a ponerle un poquito De Que esté un poquito sonrojado Con este lápiz de color rosa Vamos a sonrojarle las mejillas Y ya tendríamos A nuestro husky Así Le pongo tres rayitas Y fijaros Que bonito Y que kawaii Ha quedado Este husky Siberiano Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto volvemos Con otro vídeo La 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 ¡Suscríbete al canal!